...en esos pueblos, porque algunos no olvidamos. Te levantaste, hoy te retornaré a ti, si no me dio ver que estás a ti. Que si el cienzo vendría a visar de buzar, son nosotros los que me animan. Pero es que no pude quedarse, cual encara tengo ayuda. Cual encara valdría el sentido, echará, porque hay chequeo en su habilidad. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a parar! 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 ¡Vamos a parar!